Hola, ¿cómo están, gente? Bueno, mi nombre es Cheto y me encuentro nuevo en el juego de Minecraft, un juego que me encanta, como ya saben. Bueno, y lo que voy a hacer el día de hoy es jugar a los minijuegos. Para ser más claros y específicos, voy a jugar Puentes, que por aquí lo vi y no sé dónde se fue. Vale, ahí está. Voy a jugar Puentes, pero no me encuentro solo. Estoy con mi hermano, grabando en la misma casa, a un cuarto de diferencia. Saluda, Brian. Hola, ¿cómo están? ¿Dónde estás? Eh, Puentes, Puentes. Ok, voy para allá. Vale, estoy aquí. Te veo, te veo. Yo no. Hola, Destructo. Bueno, es cierto, les dejaré el canal de mi hermano acá abajo en la descripción para que visiten y se suscriban. Vale, vamos al server. A ver, esperando, esperando. Vamos al Puentes 13. Dale, dale. Ok, estoy aquí. Mientras esperamos que inicie... Ah, es cierto, los equipos. ¿Qué equipo debas ir? Eh... Vámonos con el amarillo. Ya, dale. Dale. Vale, entonces... Coge el kick tanker. Tanque. Listo, ya está. Y vota por Puentes, ya que. Puentes. Vale, ya está. Mira, voy a hacer el parkour mientras... Pfff. Claro, si lo paso. Vale, voy a hacer el parkour. A ver qué tal me va con esto. Vale, salto este, salto este y... Salto este, salto este, salto este, salto este. Estoy en un toque de pasar mi parkour. Vale, me caí. Salimos juntos cruel. La capa, úsala para volar. No voy. Pajero. Dímelo. Vente, vente, vente para acá. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Mira esto, mira esto. I believe I can play detrás tuyo. Te veo. Mira. Yo también puedo. YOLO. ¡No! Ya fui. Ok, ok. Voy a intentar de nuevo. I believe I can play. Me tiré. Voy a intentar de nuevo. Voy a intentar de nuevo. Ahí voy. Estoy contigo. Ok, no. ¿Qué es esto? Estoy en una especie de... Eso no lo conocía yo. Yo tampoco. Estructo, Lola. Nos tiramos los dos al mismo tiempo. Tres. No, no, no. Espera, espera. Ponte atrás mío. Oh, no, no. Tú quédate. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Cómo estás? Y... Ah, shifting. Y... Y... Kating. Ok. Me provoseas. Ok, ya. Vale. Pues me maté. Yo voy atrás tuyo. No, no lo hagas. Ya estoy atrás tuyo. Vale, te encuentro aquí de nuevo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Al procuro adentro, al procuro adentro. Va a comenzar. Ya comienza. Sí, comienza en 15. Recuerda, tenemos que ir primeramente por comida. De ahí... Ajá, madera. Y hacer los materiales. El truco está en no dispersarnos. Si no... Bueno, eso es junto y me tiro al árbol. Vale, vale. Comienza en 5. 3, 2... Ya. Vale, comenzó. Cogemos todo lo que podamos. Bueno, como no sabrán, lo que trata la modalidad... No, no sé hablar. La modalidad de puentes es tratar de conseguir la mayor cantidad de materiales posibles. Y luego de pasados 584, 43, 40... Bueno, eso. De segundos, más o menos. Se comienza a generarse puentes que conecten entre las islas. Y comienza una batalla entre diferentes equipos. Bueno, ahora mismo estamos en el equipo amarillo y... Tenemos que pelear contra el rojo, el equipo verde y el equipo azul. Que todos estarán bastante chetados para cuando pasen el tiempo que nos dan. Vale, coge de toda la manera posible primero. Dale, dale. Vale, ya estoy... Hay un novato que me coge mi madera. Sí, siempre hay un gilipollas que te pones ese tipo de cosas. Vale. Ya tengo. Ah, como es cierto, me han pedido que les deje el IP y siempre se me olvidan. Así que esta vez no me olvidaré y les dejaré el IP en la descripción del vídeo. Vale, ya tengo la mesa de crafteo. La pongo aquí, me hago unos palitos. Y me hago un pico. Vale, ya tengo el pico. Así cogemos la piedra. Tú tienes un pico y yo tengo, Tamar. Que es más importante. Y Destrultor se puede usar mi mesa de crafteo. Vale, ya tengo el pico de piedra. Cosa que ahora sí puedo coger el iron. Que es lo importante. Vale, se ponen ahí. Así que vamos a irnos a otro lado. Dejar un voltado esto. El tipo está picando por aquí. Así que muy por acá. Hay que tener mucho cuidado. Ah, cierto. Sí sé que a lo mejor no ven cómo se vería. Pero yo en mi pantalla lo veo bien. Así que mil disculpas por eso. Trataré de coger el carbón y... Y poner antorchas. Pero saben que eso quita tiempo. Y aquí en este juego... Lo que menos se debe hacer es perder tiempo. Vale. Destrultor te veo ahí. Voy para acá. Vale, vale. Necesito un poquito de carbón. Necesito un poquito de carbón para poder hacerme... Las antorchitas. Vale. O esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Vale, saben que esto me lleva un poquito de tiempo. Pero voy a hacerlo por ustedes. Vale. Esto aquí. Dale, tengo antorchitas. Vale, vale. Hay que coger la mayor cantidad de... Ay, que lagazo que me ha dado. Hay que coger la mayor cantidad de iron posible. Porque si no, nos revientan. Vale. Siempre... Les recomiendo no picar mucho debajo de ustedes. Porque... Se caña la partida y... Y ya, se acaba todo. Vale. El tipo de pollo es que no me vas a romper, loco. Sí, siempre hay un mamón. No te vas a hacer nada. Yo aquí veo a una chica gamer. ¡Un diamante! ¡Un diamante! Pero no tengo... No tengo como hacerme un pico de hierro todavía. De hecho, sí. Uy, si me apuras. Si me apuras. Me lo hago. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Pongo esto aquí. Esto aquí. Vale, mientras es eso. Voy a coger un poquito más de iron. Ah. Se ponen a picar donde yo pico, justamente. Simplemente. Vale. Siempre hay un mamón que... Que hace las cosas mal. Siempre. A ver, se me ha picado el diamante con... Con un pico de piedra. Que no alto. Sí. Yo estaba haciendo mi iron. Y es que hay uno que está tirando... Ok. Siempre hay uno. No sé por qué. Vayan, cogimos el... 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 El kill de tanque. Pero... ¿Qué te da? Un pico de vida y... Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Podrán decir que esto también es un poco de trampa. Porque todo... Pero nada. Ellos también cogen sus kits. Y ahorita estamos en igualdad de condiciones. Vale, vale, vale. Ya tengo... Para una espada... De hecho ya tengo que sopar un casco. Aún no me lo juego. Aún no me lo juego. Yo tengo para una espadita nada más. Yo tengo un casamiento de ley. Ya de entrada un poquito de comida. Porque no tengo. Hacemos esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Hacemos esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y listo. Ya queda... Quedando más 30. 320 de... La partida. Este tiempo pasa muy rápido. Y yo aún no tengo lo suficiente para defenderme. Bueno, tengo para hacerme la pechera. Ah, tengo pechera, ¿no? Tengo para hacerme pantalones entonces, en todo caso. Unos pantalones. Y una espada que no vendría mal para nada. Vale, me hago la espada. Y con esto es otra cosa. Yo creo que se debería ser armadura de piedra. De arena. ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Es que... Si hubieran dejado el llamante de Nante, tuviera otro en ese momento. Pero no importa. Ya están aquí... Hicieron... Un daño a los otros, así que... Ya de nada vale dejar el diamante de aquí. Lo romperé. No está. Listo. Estuvo. Es que... Me cabría un poco el que... Los que no sepan... Hagan el daño para otros, así que... Que se juegan. Yo... Uy, que la gase. Solo sé que... Que acabo de picar un diamante y me siento mala persona, pero... Ellos lo hicieron primero. Bueno... Yo acabo de encontrar un copre vacío. Sí. Es el mismo que yo también. Lo vi en antes. Vale, vale. Yo creo que... Yo creo que... Con... Con lo que tengo es suficiente... Uy, que la gase me están pegando. Creo que con lo que tengo sería suficiente como para... Defenderme. Igual tenemos tiempo de sobra todavía. ¿De sobra? No creo. 220 segundos. Bueno, no sé qué serán estos. Segundos o... O no sé qué... Que cuenta. Veo tu tag destructo. Yo creo que son milisegundos. Estás hasta tuyo. Estás hasta tuyo. Ajá. Mírame, mírame, mírame. Mírame. ¡Mírame! Hola. Ok. Vale. Yo voy por aquí. Si puedes, anda haciendo antorchas un poco más. Pero, ¿qué me das? Yo tengo cuatro. Dame, dame. Tengo dos. Gracias. Vale, vale. Eso. Anda poniendo las antorchas porque... Si no me dicen... No, qué chato, que no se ve nada. Bueno, ya es cierto. Por ustedes hago esto. Vale, ya estamos al límite ahorita. Los equipos azul han muerto... Millón, o sea... En ese momento. Vale. Los equipos azul han muerto... Ya... Creo que la partida la han perdido. Nuestro principal equipo sería el rojo, que... Tienen nueve jugadores. Tienen que estar juntos. Déjame ponerlo ahí. ¿Compoñero? Cuando falte poco... Todos... Juntos. El equipo que permanece juntos es el que gana. Vale. Le bajaré un poquito esta música porque me va a mover loco. Ahí. Perfecto. Todos juntos para que salgan en YouTube. Siempre hay uno que... Hace farándula. Vale. Pongo esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Por aquí hay un poquito más de iron. Cogemos un poquito más de iron. Se me rompió el pico. Sí, se escuché. Vale, vale. Esto por aquí. Por aquí. Esto por aquí. Vale. Yo creo que... Con un casco... Estaría suficiente. Uy. Yo creo que con un espadito estaría bien. Eh... Yo tengo... Yo no. Espera, espera. Espera, espera. Yo... Tengo comida. ¿Qué es ese? ¿Cómo se llama el señor? Se llama... Tina. ¿Dónde está la Tina? Vale. Ahí mismo que buscamos a Tina... Le damos comida. Vale, 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 vale. Es un poquito esto. Se me va bipolar. Primero le bajas el volumen. Luego se lo puse bueno. Ahora cogemos esto. Mira, podría hacerme... Es que de hecho, no sé. Podría hacerme ya... Sí, podría hacerme un casco. Y conseguir... Algo más... Es que me falta uno de iron y me consigo almohada completa. Yo tengo, yo tengo. Sí, pero tú... Mira, otro diamante. Vale, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Hoy ha sido el día de los diamantes. Pero nos falta, nos falta otro diamante. Ese no va hasta que lo rompió. No, porque yo también me siento mal. Yo también rompí. Mira. Por aquí hay un diamante. Yo tengo pico de iron. Justo aquí hay un diamante. Sí, pero tienes otro diamante. No. Mira, mira, el PvP comienza en 27. Y no tengo nada. Vale, vale, vale. Hazte por lo menos una espada que yo te atreveré a cubrir tu... Vamos a hacer la espada y un casquito. Vale. Yo me hago hasta mientras... Las botas y estoy completo. Vale, vale. Me gustaría tener también la pechera de iron. No de cota, pero... Vale, eso es lo que hay. Listo. Vamos. No, no, no. Espérate. Todos arriba. Dale, espérame, espérame, espérame. Eso. Que el lagazo, loco. Eh, sí, se me acaba de... De crecer el Minecraft. Y es muy bueno, y es muy bueno, tranquilo. Ok. Vale. Que el lagazo que ha pasado. Vale, vale. Disculpen por eso. Yo creo que... Brian, arriba, arriba. Todos arriba. Todos arriba. Ahora. Sígueme. Todos arriba. Vale, Gustavito estaba... Vale, vale, vale. Parece que sí se han dedicado a... Hacer sus cosas. Bueno, este no tiene nada. Uff. Yo creo que nuestra principal... Dificultad serían... Los rojos. Los rojos. Yo creo que... A ver, a ver. Y te vamos a matar a los verdes. Eh, sí, pero primero hagamos las cosas bien. Por aquí no, para que no se nos pasen. Se nos pasen, porque... Nos revientan. Vale. Vamos. Entrar. Todos... Juntos. Vale, vale. William, el que necesitaba comida... No, no, no era William. Vale, vale. Yo creo que... ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Se cruzaron para el otro lado donde tú hiciste el... No. Bueno, vamos. Si se van para allá todos, tenemos que seguirlo. Espérate, déjame comer, loco. Vamos, vamos. También como un poquito y seguimos. Vale, vale, vale. Veo los verdes, se van a querer campear. Vale, vale. Muy buena, muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Apenas contra los verdes ahorita. Muy buena. Vale, vale, vale. Me enchufo, me enchufo, me enchufo, me enchufo. Pío, 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 pío. Dame a mi cosa. Dame a mi ahora. Eh... Toma. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Toma esto. Toma esto. Sifting. Vale, vale, murió, murió. Eh, listo. ¿Cogiste las cosas? Eh, sí, pero no tenía nada buena. Ok, te faltan mantelones, ¿verdad? Sí, vamos. Vale, vale. Eh, vamos por los acá. Siganme, siganme. No te veo, no te veo. Todos juntos. Te perdí, te perdí. Por favor. Acá están los azules. Ya te veo, te veo. ¿Tienes comida, Cheto? Sí, sí, toma. Toma la mitad. Vamos. Me la quito un novato, loco. Ven, 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 sígueme. Vale, dale, yo me hago acá, yo me hago acá. A ver, vamos, vamos. Acá están los azules y veo tags ahí. ¿Dónde, dónde? Aquí veo, mira, abajo. Mira abajo el suelo y veo tags. Pero es que tengo hambre, loco. Es que no sé. Toma, 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 toma. No, yo me hago, yo me hago ahorita, yo me hago ahorita. Cúbreme, cúbreme, nomás. Ok, escucha. Uh, 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 uh. Bien, bien, bien. Ahí es el cebo, ya, el cebo. Abajo, hay que bajar rápido porque están los equipos aquí. Estás ahí, espérate, espérate. Ya, 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 ya te caí, ya te caí. Ahí estoy. Abajo, 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 abajo. Cheto, no mueras. No, no, no muero. Ya, la matamos, la matamos. ¿Tienes pantalones? Eh, déjame ver. Sí, sí, toma. Listo. Lo que puedo hacer hasta mientras es encantarme la espada. Uh, sí, tiene doble encantamiento. Agudeza, perfecto, 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 perfecto. Estos pantalones me los llevo con... Uy, qué bacán. Listo, listo. Estos pantalones fuera, estos dentro, listo. Me dieron de golpeo nomás, loco. Bien, bien, muy bien. Está bien. Vale, vale. Vamos, hay uno con espada diamante. Perfecto, perfecto. Están dedicados a hacer las cosas. Sí, están dedicados. Qué buen equipo. Vale, vamos por aquí. Comemos un poquito. Vale, un verde, un verde, un verde, un verde. ¿Estás fuera? Sí, sí. No importa, no importa. Chaval, lo reviento. Vale, dale, dale. Vale, dale. Uh, típico de compelido. No, no, muero, muero. Uy, nos va. ¿Cuántas leches hay que dar ese man? Tiene un maldito bajac. Se nos va, se nos va, se nos va. Yo estoy acá. No, no, no se va, no se va. Es que no se va. Pillo, pillo. Uh, chaval. Chaval. Vale, vos esto, vos esto, no necesito. Alguien de nuestro equipo que necesite cosas, loco. Sí, cuida. Es por armadura. Te falta, te falta una pechera, tí. Pechera, ¿tú tienes pechera? No, no tengo, no tengo, pero te falta. Vale, sígueme, 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 destructor, ven. Allá veo tags. Déjame comer, déjame comer. Mira, mira, mira. Acá están los rojos, acá están los rojos, ven rápido. Espérame, compañero, espérame. Le están dando a otro amigo, tengo que llevarlo. Yo también llego, yo también llego. Uy, son muchos, son muchos, son muchos. Vale, vale. Dale, mate uno, mate uno, mate uno. Vale, vale, vale. Una espada diamante aquí. Acá abajo hay uno, acá abajo hay uno. Sí, pedí una espada diamante, necesito coger esa espada. Vale, vale, ya tengo, ya tengo. Yo tengo una vez encantamiento. Tengo una espada, tengo una espada. Tengo muchas cosas para botar, loco. Ah, boté la espada. Ah, diablos. Cuidado, no, 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 no. ¿Dónde estás, quieto? No muerto, no muerto. No. Vale, vale, bien, ven. ¿Tú moriste, moriste? No, no, estoy aquí, estoy aquí. Ah, bueno, bueno. Uy, chaval. Necesito comida, loco. Acá abajo está ese tipo, acá abajo está ese tipo. También, también voy. Vale, vale, murió, murió. No sé, muchachos. ¿Y si me dan comida? Ven, ven, yo tengo, yo tengo. ¿Te dejaron enterrado? No importa, no importa. Yo salgo, yo salgo. Yo te hice. Vale, salgo, salgo. Te he bajado. Espera, 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 espera. Algo me está dando. ¿En serio? Sí. Morí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué carajo? Ya voy, voy a vengar tu muerte. Eh, sí, ok. ¿Y eso qué pasó? Hay alguien ahí, loco. Hay alguien ahí. Por Dios santo, que te lo juro que hay alguien ahí. ¿Qué pasó? Hay alguien ahí. Sí, pero... ¡A mí también me están dando! ¿Qué? ¿Qué carajo? O sea, ¿qué leches me mataron? Sí, es el mismo que me mató a mí. No hay nadie, no hay nadie. ¡Hack! ¿Qué asco? ¿Qué asco de jugador? No, no es esto, no es esto. Ya me acordé, ya me acordé. Oye. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que en este servidor, ¿Ya? Cuando tú mueres, todo parece a lo que va a comenzar, a lo que comienza el juego, cuando ya se desconstruyen los puentes, todo parece. ¿Ya? Y yo dije Invisible, no te ven nadie. ¿Qué trampa más grande? Bueno, ¿confirmamos que ha sido una partidaza? Confirmamos, compañero. Vale. Bueno, si les gustó, recuerden darle a Me Gusta y compartir el video. Sus comentarios son de mucha ayuda. Recuerden que mi nombre es Cheto, y... él fue el Destructo GT. Y esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo, ya sea gameplay, vlog, o lo que se venga. Los quiero mucho, y... ¡Chao! ¡Ay, que me mato! 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 Gracias.